10.44, información en vivo para todo el país. Yuli Guevara acompaña al presidente de la República, Martín Vizcarra. Yuli. ¿Cómo estás María Jesús? Sí, ya tan solo unas horas desde que el Gabinete de Villanueva recibió el voto de confianza en el Congreso de la República. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha llegado aquí hasta Chilca para dar inicio a las operaciones de la planta de ciclo combinado de esta planta de termo Chilca que genera electricidad y también atiende la demanda del mercado nacional. El presidente de la República se encuentra acompañado con el ministro de Energía, Francisco Ismodes. También se encuentra la ministra de Salud. El presidente de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, Edlar Quispe. Y también se encuentra el señor Juan Alberto Fernández, presidente del directorio de Termo Chilca. En estos momentos se está dando cuenta sobre la actividad que desarrolla esta empresa que de esta manera, con la inauguración de esta planta de ciclo combinado, va a incrementar en 50% su producción de energía eléctrica. Muy buenos días. Un saludo para los trabajadores de Termo Chilca, desde sus funcionarios que nos acompañan aquí en este podio, como también a todos los profesionales y obreros que han hecho realidad este importante proyecto. Un saludo a las autoridades de Chilca, de Cañete, a los representantes de las diferentes empresas de generación de energía del Perú que el día de hoy nos acompaña, a las señoras, señores, todos, que también han sido involucrados como parte de este importante proyecto. A los niños, niñas que nos han recibido con esa bonita melodía cuando hemos llegado, desplegando una capacidad artística que tenemos todos los seres humanos pero que a veces no la podemos desarrollar. Así que felicitaciones también a las niñas, a los niños. También, manifestarles que el día de ayer, casi al borde de la mea noche, el gobierno, a mi cargo, a través del presidente del Consejo de Ministros y el gabinete completo, recibió el voto de confianza del Congreso de la República. Es un hecho importante porque mayoritariamente el Congreso, representado en diferentes fuerzas políticas, de esta manera nos da la confianza al Ejecutivo para desarrollar el plan de trabajo, el plan de gobierno que ayer, por cerca de dos horas, expuso nuestro Premier César Villanueva. Y traigo a colación este tema porque tiene relación con el evento que el día de hoy estamos participando. En el plan de trabajo del gabinete, del actual gobierno, manifestamos algunas metas bastante interesantes que nos hemos puesto. Cómo lograr el crecimiento económico del Perú de una manera significativa, a tasas que hemos perdido en los últimos años, cómo lograr que esta inversión, a través de este crecimiento, genere mayores posibilidades también de desarrollo de proyectos sociales que mejoren la salud, que mejoren la educación, que mejoren la infraestructura, los servicios básicos de la población. Y las metas que nos hemos puesto es confiando en que la inversión privada va a aumentar de manera significativa. Y aquí estamos precisamente en una muestra de ello. Aquí, al inaugurar esta planta de generación de energía eléctrica, es gracias a la inversión privada. Inversión privada que nosotros como gobierno le damos la bienvenida y le damos todas las condiciones necesarias para que continúe, no solamente como ha venido dándose en los últimos años, sino que se incremente. Hemos podido apreciar de las palabras introductorias que acá ha habido inversión de fondos que vienen de Canadá, que vienen de Colombia, que vienen de Chile, de otros países que quieren invertir en nuestro país, que confían en el Perú, que confían en su estabilidad política, que confían en las condiciones legales que damos, que confían en su gente, en los peruanos, de que los acogemos de manera satisfactoria. Y queremos que continúe. La energía es fundamental para el desarrollo. Y ahora nos han dado una muestra que la ciencia puede incluso aumentar las características de la planta sin consumir mayor cantidad de gas. Y eso es lo significativo. Es una planta que venía ya trabajando, venía generando energía eléctrica, usando el gas, un recurso natural nuestro, de todos los peruanos, y generando 200 megavatios de energía. Y ahora, a partir de generación de energía en un 50%, pasa de 200 megavatios a 300 megavatios de energía sin usar más gas, solamente usando precisamente el calor residual de un ciclo simple a un ciclo combinado. Lo que quiere decir que esta innovación nos permite generar mayor cantidad de energía eléctrica cuidando nuestros recursos naturales que también lo necesitamos para otras actividades. Por eso, yo felicito no solamente la inversión, sino el esfuerzo de aplicar nuevas tecnologías para lograr mayor eficiencia en este tipo de proyectos que dan beneficio a la población, pero además cuidan nuestros recursos naturales. De igual forma, manifestarles que la generación de energía, tal como se le hace aquí, a través de energía térmica, usando un combustible fósil como es el gas, que es la alternativa más limpia de la energía térmica, también tendrá de parte de nuestro gobierno el apoyo y respaldo como tienen también las energías renovables, a las cuales alentamos para que pueda haber un equilibrio entre la energía generada por el sol, que lo vemos aquí tan esplendoroso, energía solar, energía eólica, como también la energía hidroeléctrica, que es la que siempre ha estado brindándonos su aporte a las necesidades de seguir creciendo en este rubro, como ahora también la energía térmica. Vamos con el ministro de Energía y Minas, precisamente ver las condiciones que se requiere para poder seguir contando con la disposición y la apuesta de nuevas inversiones que las requerimos. El Perú necesita crecer, como ayer se explicaba en el Congreso, a tasas de por lo menos el 5%, y ese es nuestro objetivo, pero un crecimiento de 5% genera una mayor demanda de energía y para eso debemos estar preparados. Los últimos años el crecimiento disminuyó y eso tenemos que revertirlo, si queremos cumplir las metas para las cuales nos hemos propuesto. En consecuencia, desde aquí, desde Chilca, saludo la inversión privada, saludo el esfuerzo que estamos poniendo todas las fuerzas políticas para unirnos en busca de un objetivo común, lograr el progreso y desarrollo de todos los peruanos. Y aquí también convoco a la inversión privada para que siga uniéndose al gobierno en su conjunto, apostando por mejorar nuestra situación en general y con el optimismo que hemos visto ayer del gabinete en el Congreso, el respaldo de las fuerzas políticas y ahora sumando a la voluntad de inversión privada que podemos constatar el día de hoy, yo estoy seguro que vienen nuevos y mejores tiempos para el Perú. Juntos lo vamos a lograr y vamos a lograr, como dijo el presidente directorio, mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Ese es el objetivo nuestro y coincidimos en esta oportunidad con la inversión privada aquí en esta nueva planta con última tecnología que se pone a disposición de todos los peruanos. Muchas gracias. Bueno, como decíamos en la república, al inicio de nuestro despacho, el presidente de la república, Martín Guitarra, ha ratificado esta expresión de confianza dada por el Congreso de la República al gabinete Villanueva el día de ayer y ha señalado que con este voto de confianza pues se puede ejecutar ya el plan de trabajo de su gestión. Al ministro de la Regimía.